Perdona todas mis palabras tontas, me olvidé de tantas cosas que te hacían muy feliz Me olvidé de los detalles, los poemas y las rosas, aquellas tan hermosas que nunca te di Perdóname Perdona todas mis palabras tontas, me olvidé de tantas cosas que te hacían muy feliz Me olvidé de los detalles, los poemas y las rosas, aquellas tan hermosas que nunca te di Me olvidé de esa alma eternamente, quisieras ser la vida de todos los poemas y las rosas que vivimos Y que cuando cumplimos, solo queda decir Perdóname 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 No te preocupes por mí, yo sigo bien 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 Pero no te preocupes por mí, yo sigo bien Hoy se mueren nuestros sueños, las promesas que vivimos y que ya no perdimos Solo queda decir Llegaste todas las cosas y no olvides nada Esa última rosa, la primera mirada Hoy se muere nuestra historia Cuando tú me des la espalda Puedes marcharte tranquila Yo voy a estar bien y mi vida no termina Aunque lloraré en el día de la melancolía Para aprender a vivir Estoy acostumbrado a las derrotas Claro que sé perder No te preocupes por mí No te preocupes por mí Y el sonido de mí Y échale el inconfundible El sonido en pato Azteca ¡Repa! 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 ¡Rrelatina! Gracias.